Y dos horas después, está sin. No sé si se ve bien. Ya hemos descubierto un poquito esta aleta. Todavía no hemos llevado a la rueda. Está muy mal, va a estar sin chapa. Se va a salvar la parte de arriba. El cofano delantero y el eje trasero con las ruedas. Tiene buenos enganches ahí, que eso serán buenas vigas. Por aquí nada, se ha arrancado el embellecedor. Aquí se ve la pata de arranque que está atrás. Sería pues, se engancharía con algo. Y ahí se ve la pata cabra, o el caballete. Y los aluminios que aguantan bastante bien. Pues nada, si alguno sabe el modelo, pues nada, ahí seguimos dándole caña a la Vespa con SIDECAR.